Muy bien entonces empezamos con un video más aquí en el canal video chapín, a los chapín también estamos echándole ganas Vamos a ver, tenemos a Dani que tiene frío, tenemos también a la colita de... Uy no hay botas Ahí va la Jackie, la Prince Royce La Prince Royce, la Prince Royce pero de allá de la nueva concepción Ahí tenemos entonces, vamos en esta hora de la tarde o del día no sé Vamos a ayudarle al Don Felipe, creo que el Don está ahí como sacando su maicito Sacando su cosecha, vean como se ve todo aquí Aquí estamos porque como se me estamos esperando la lámina Exactamente vamos a hacer unas cosas por acá Mientras que llegan las láminas, el Don estaba trabajando y a Lei no podíamos verlo trabajar y nosotros sentados Entonces vamos a ir a ver si le ayudamos Ahí tenemos a la Chiqui también que se está componiendo para que el público la vea Esperamos que la lámina vengan pronto ¿Saben qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Que aquí está bien limpio y hay mucho bejuco Sí, va bien, Chiqui, hasta allá Caminemos, vamos, 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 métanse canillas entre ambos Bueno entonces nos vamos en un día de tapizca, esta es una aventura tapiscadora Esta no es una aventura camelona ni nada de pelar las verduras, nada, nada Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Ahí tenemos a Kelvin también que por cierto ya va a venir su amiga Que es la Diega La Diega Con ansias la espero Se compuso la cara Con ansias la espero Con ansias la espero como quien dice Púxica ¿Por qué esperas con ansias? Ahí tenemos algo Para ver que mates a ¿Qué pasa si te da una sorpresa del año Kelvin? Bueno pues eso era lo que esperaban todos Kelvin le quiere pegar Kelvin se quiere ir a lo brusco No, yo no le quiero pegar ni nada Kelvin solo quiere ver Kelvin solo quiere Kelvin, Kelvin, ¿por qué te odian ustedes? Ajá Yo no lo odio Entonces ¿por qué le quieres pegar? Porque lo odian No sé, pero él fue que me mandó amenazas por el WhatsApp ¿Qué te dijo? Va a ser y a la cosa Está a ser y a la cosa No sé, no le daban ganas de pegarme ¿Y vos qué le resolviste? Que estaba bueno ¿Y llegaste? ¿A qué hora? Y llegaba y él no llegaba Y entonces me decía Espera, me estoy despachando ¿Sabes cuál es la conclusión de eso? Es un romance No ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Viene el amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡¿Quién el odio?! ¡Sí, no! ¡No, ni loco! ¡Ah, jajajaja! ¡Ah, jajajaja! ¡Vamos a terminar juntos! ¡Sí, mira! Cuando vamos a ver en una casita van a vivir refugiados los dos en un árbol ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Cómo los cuentos te hago! Él tiene que explicar cuál es el odio que me tiene porque yo odio a él no le tengo Yo a nadie le tengo odio ¿Y entonces por qué le pegaste? ¿Porque me cayó mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Esto? Ah, porque... No, pero es que alguien que esté retándolo a uno y a pelear y a pelear y a pelear al fin de tanto uno se canta O sea que no le tenés odio Kelvin, o sea que no le tenés odio solo querés pegarle Nada más Ni le quiero pegar Ya pasó una vez y ya no quiero que se repita ¡Oh! ¡Ya le pegué una vez! Pero bueno, venjalo Kelvin Ya, dice que Kelvin le dijo bueno, venite fue perrítima ¡Ah! Pero adivina qué le dijo que no podías meter las uñas Así que no podías llorar O sea que ya hicieron reglas en ese momento entonces pusieron reglas Él fue el que dijo y él fue el que metió ¡Vaya! ¿Y en serio que ya no fue Kelvin? ¡No, de mentira! ¡Sí, mira! ¡Sí! Se metió uya No, y cuando miremos va a decir que es abuelito, porque esta Diego se peleó como que él, él es abuelo, esta Diego dice para la cara, no digas don Felipe, está trabajando, claro que si va a decir, claro que si, antes de que nada lo estamos saludando, Estas cosas no se escuchaban en mi tiempo, no, que eso de, eso de pelearse ambas, pues ni modo, hace poquito empezó, eso de poquito, tiene que, Oye, así está la moda ahorita de estar peleando, chiquita, ¿y con cuándo te peleaste vos? A una amiga de Felipe, no, por novia no, lo que pasa es que ella me dijo, ay me dijo, te voy a pegar, me dijo, y yo estaba más chiquita, ¿Era peleonera entonces? Si, mira, pues como ella es más bajita, y como ella era más alta, a veces estaba como la Dani, y yo estaba un poquito más pequeña, Entonces ella me dijo, te voy a dar el pescuezo y te voy a buscar, me dijo, hace no puede, le dije, y yo me le prensé, le estipe aquí, mira, y la estaba borjando, Y me llegaron a pegar a mi, Mala la chica, Mala la chica, Ay a mi también, yo le pedía una patoja, le pedía a mi prima, ¿Vos le pegaste a alguien, ya que? Yo solo le lo carreteaba a los patojos con los dos. A mi me pregunto, No, a una de las dos. A mí, la bonita con una patoja. O mira, o como cuando miras a alguien ahí que carga a otra clienta, va, dan ganas así como, Ya, Ya, ¿Da nada como que? Yo antes solo carreteaba una vez, estoy a punto de pegar. y que se vacía el loco en todo jajajaja nada que va que me molestaba me iban a agarrar mis chonguitos así y agarraba la escoba y estaba así como la dan y yo antes que arredea para la cara y yo ya que estaba loca ay dios va ya hayan las láminas está bien entonces sigan pero hay unas que no se aguantan vos que van a chillar donde su mamá y quiere que su mamá le vaya a pegar hay muchos casos aquí en alneas y como se llama solo molestan y después meten a la mamá va de molestar y va de molestar entonces llaman a la mamá y la mamá le va a pegar a los pocos y la mamá lleva a todas las hermanas a pegarles para la cara eso ya es como quien dice metamos al ajuicio mejor porque esta jodido mira si vas a pelear aguantate el guamazo que te van a pegar porque les gusta andar pegando a las patojas, deja de estar llamando a tu familia porque si no esta jodido tambien mala onda bueno entonces creo que ya vamos a terminar con la tapizca cuantas tareas sembró ahorita? tres tareas ah bueno si pues pura fuerza de lazadón ah pura fuerza de lazadón si pues me encontraron una vez pasada ya trabajando con el lazadón pero yo todavía tengo un poco de fuerza si pues si aqui los patojos tienen su milta ahi yo tengo la milta ah bueno esa es de ellos entonces esa no esa milta es de ellos de sus hijos y esta es suya este es mi hijo si pues aquel otro pedazo que mira ahi pegado al mango es mi hijo tambien? si y el otro pedazo que esta en la casa de la de la patinecera ahi mi hija ah ya 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 ese es mi hijo tambien la niña si pues buenos dias doñita aqui viene la doñita tambien a ayudarle a su esposo cuantos años tienen ustedes de estar casados? perdonen la meterme a lo hice es que a todos les interesa saber es que a todos les interesa saber es que a todos les interesa saber es tu como 42 años 42 si pues no pues lo bueno que todavía todavía hay fuerzas y ganas de trabajar en la milta si pues uno cuando ya esta mas bien ya no tiene la misma fuerza pero mas o menos? si pues para hacer la cachita ahi digamos asi porque estar pagando no es lo que no trae cuenta va si exacto cuantos quintales le va a tirar aqui tantea a usted? ah mire pues lo mas que da una tarea son 8 8? 10 maximo si pues usted siempre ha sembrado? si siempre ha sembrado si pues ahora pienso y ganar un un hectáneo que tengo ahi para de unos 10 quintales ya 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 ah no pues a ver que dice yo si lo logro a ver donde llega va a ver donde llega la milta que bueno si pues si pues la cosa hay sembrado para hacer para hacer eso así mire vamos a ir a chequear a ver entonces que vende que vende que vende que vende eso mire si pues uno no sabe exactamente bueno bueno vamos a ver que dicen las patojas aqui ya te apiscaron si quieren saco mucho y me dio la cargue cual es el chisme? dice las maynys porque le dicen el tesoro me voy a ver lo con el mail y dice porque le dicen tesoro? ah porque no encontramos un terrado dice hay no el chichín está piscado bastante si se ve? si está piscado hasta con mi papa Ah, mira, ¿de dónde? ¿Y la bota? En los bordes. ¡Ah, pete! Fajan sembradas mil para allá entonces. Solo con mi papá. La Fabi también sembrada mil para la ciudad que sale. De esta hora la Fabi se amarró. Estaba todavía. Ah, de esta hora sí. Ahí hay frío, va. Ajá, pero eso era cuando estaba pequeña. ¿Cuándo estabas? O sea, cuando estaba más pequeñita como Meli. Así, ¿no? Así como Meli. Así, así. Pues está bien, Tommy. Ahí estaría la Fabi y la Fabi todavía estaban chamarradas esperando que le llevaran su comidita. Sopa Meli. No, broma, la sopa Meli. Sopa Meli. Aquí está trabajando. Aquí sí está chameando la Fabi, muchachos. Es una opción muy buena. Buena vida, es la falta. Después, ¿qué se sentirá tener una buena vida y después llegar al campo a trabajar? Ay, yo creo que se sentirá no trabajar. Porque yo sí no tuve esa dicha. Yo tampoco, yo tampoco tuve una buena vida que siga, pero tampoco. No, pero digamos el caso, ¿qué se siente? Pero a mí como la Fabi se viene a la ciudad y viene a caer al campo. Ajá, al campo. ¿Qué te sentís? Ay, al principio, usted. ¿Qué? Qué calor se sentía aquí. Yo no aguantaba. Y yo antes solo usaba sores cortos y luzas cortas. Ah, sí. Y como se llama por el calor, ahora ya me da vergüenza. Y como se llama, pero ya me acostumbría. Ya. Tenías que acostumbrarte. ¿Y fue cuando venía de mi país? Ah, sí, ¿de dónde? De Nigeria. De otro país. De Nigeria. De mi país. De mi país, ya de Nigeria. No, pues está bien, entonces. Por cierto, la lámina ya vino, dice, ma. Ya vino. Ya ya vino. Vamos a ir a grabar lo de la lámina. No va a bailar. Ah, eso sí. No va a bailar. Bueno, entonces, nos despedimos de este video. Gracias por vernos. Creo que ya le ayudamos aquí a don Felipe. Vamos a ver hasta dónde le llegamos. Y pues vamos a ir también con lo de la lámina. Porque esto sí urge. Porque creo que se le vino a dejar un par de láminas a esta muchacha. A la nuera de... A la hija de él. ¿Han de? Sí, hija de él. Que se le ayudó. Ah, mamá de Dayana. Que por cierto, ahí anda Dayana, ¿ves? Vamos a ver cómo resulta todo. Gracias. Ahí creo que esto es una vuelta panorámica de cómo está todo por acá. El grado va a 360. Bueno, entonces, cuídense mucho. Nos vemos. Despídense. Adiós. Hasta la próxima.